Accidente de tránsito por calles República del Líbano y Nápoles. Una señorita de aproximadamente entre 20 a 27 años debe tener la joven que habría sufrido esta caída. A ver, vamos a tratar de hablar con algunos testigos que están acá en el lugar. ¿Usted vio lo que pasó? Un impacto con la camioneta que está estacionada, por lo que sea. Con la camioneta que está estacionada. Fuimos notificados por personal del 107 para que le prestemos colaboración acá en el lugar. Llegamos en conjunto a la ambulancia, se trabajó con una femenina que circulaba en una motocicleta y aparentemente habría impactado con una camioneta. Producto del impacto, ahora la mujer está siendo trasladada hacia el nosocomio local con posible fractura en el miembro inferior izquierdo. Dentro de todo está consciente, ubicada en tiempo, espacio y persona. ¿Saben las causas, a pesar de que habría hecho con una camioneta, si habría sido un derrape? Aparentemente habría sido un derrape, ahora es materia de investigación, para saber bien cómo fue el tema del accidente. ¿Los datos de la persona? Por ahora lo único que sabemos es que se llama Jimena, no pudo brindar bien el tema de los datos porque está en un shock. En el transcurso de lo que va de la mañana, muchísimos accidentes debido a que la cinta asfáltica está mojada. Exactamente, vamos teniendo varios accidentes ya en la ciudad, producto de la lluvia, se moja la carpeta asfáltica y bueno, el derrape común y la caída de la gente hace que esto nos dé mayor trabajo.